Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba primum gradus. Puedes encontrarnos en iVox, la plataforma donde originariamente cuelgo los audios, también en YouTube, en Spotify, en la radio de la historia punto com y en Primum Radio, un nuevo proyecto que está en marcha. Y para comunicaros y dar vuestras opiniones y vuestros pareceres, pues podéis usar el correo electrónico primumgradus arroba gmail punto com o bien podéis dejar de voz en este número de WhatsApp. Solo mensajes de voz y solo WhatsApp, no respondo llamadas. Entiendo que esos mensajes de voz pueden servir para hacer programas en donde se oiga la voz del oyente. Bueno, os doy el número y vosotros decidís si queréis usar ese medio de expresión. 34 delante más 34 si llamáis desde fuera de España. Y el número es 644-19-02-23. 644-19-02-23. Más 34 delante si llamáis desde fuera de España. Y bueno, pues hacía tiempo que no hacía una cata de libro. Esa cosa que yo hago cuando me toca recomendar un libro y digo cuatro cosillas y luego leo un fragmento del libro para animaros. Un fragmento que a mí me parezca significativo y que me llame la atención. Si sois seguidores asiduos de mis programas, pues habréis notado que muchas veces denuncio que hay errores que se deben al método empleado para estudiar las cosas humanas. La historia, la sociología, la psicología, etcétera. Porque se usan métodos que provienen de las ciencias como la física, aplicando patrones matemáticos y técnicas de laboratorio que son imposibles de aplicar al ser humano. Y lo intento explicar y a veces creo que no me acabo de salir con la mía, que no acabo de dejar las cosas claras. Bueno, pues el texto que a continuación os voy a leer, pues habla de eso y lo hice de una forma muy clara y mucho mejor de lo que yo nunca lo podría decir. También habla de términos concretos como cientificismo, mecanicismo, evolución, evolucionismo y creacionismo. Ya veis que son temas interesantes y desde un punto de vista racional. Y bueno, mira, no voy a contar nada más. Sencillamente que disfrutéis del texto, pero antes no lo tengo que presentar porque el motivo de estas catas de libros es aconsejar a mis oyentes lecturas interesantes y para que si les atrae, pues en un momento dado puedan adquirir el libro y leerlo por su cuenta y despacito y como merece el asunto. Bueno, pues el libro en cuestión es En torno al hombre. El autor es José Ramón Aillón. Aillón con Y. Tengo delante de mí la décima edición del año 2006, creo, y lo edita Ediciones Real para que lo busquéis en vuestra tienda, en vuestra librería o en vuestra tienda online preferida. Con esas referencias lo encontraréis. Dicho esto, ya podemos empezar a oír el capítulo elegido por mí, que es el capítulo 3 de dicho libro. Allá va. La materia y la vida Planteamiento del problema Si el acueducto de Segovia se derrumbara mañana, el montón de escombros estaría formado por las mismas piedras que vemos hoy airosamente levantadas. Pero solo serían piedras, no acueducto. Por lo que parece, no está en la piedra la causa principal del monumento, sino en el arquitecto romano. Pero, ¿qué añade el arquitecto a la piedra para que ésta se sostenga en el arco? Solo cabe afirmar que añade un orden particular. Algo tan evidente como inmaterial. Sin orden, las piedras no se sostendrían sobre nuestras cabezas. Ni las palabras formarían el poema, ni los colores el cuadro. ¿Se podría decir lo mismo respecto a la diferencia entre lo vivo y lo inerte? Parece que sí. Porque el conjunto de elementos que forman un ser vivo pueden ser reunidos en un laboratorio guardando la misma proporción. Sin embargo, en el laboratorio, esos elementos seguirán formando una mezcla inerte. ¿Qué le falta a esa mezcla? Uno de los científicos más prestigiosos de nuestro tiempo, el astrofísico Fred Hoyle, se plantea el problema en estos mismos términos. ¿Qué distingue nuestro yo animado de los objetos inanimados? Por descontado, no son los átomos individuales de los que estamos formados. No existe ninguna diferencia entre los átomos de carbono de un acantilado y los átomos de carbono de nuestro cuerpo. Ninguna diferencia entre el hierro de nuestra sangre y el de una sartén. ¿Qué provoca entonces esa diferencia? Evidentemente debe tratarse de la ordenación de los átomos. En la misma línea, todos podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre yo y mi cadáver un segundo antes y un segundo después de mi muerte? ¿Qué pieza clave es la que provoca, con su desaparición, el desmoronamiento de toda una complejísima arquitectura biológica? Puesto que la materialidad de mi cuerpo puede permanecer invariable en esos segundos que marcan el tránsito de la vida a la muerte, sólo cabe pensar en la desaparición del programa que mantenía ensamblados entre sí a los componentes materiales. Llegar a dicho programa es una conclusión sumamente interesante. Quiere decir, entre otras cosas, que la materia queda descartada como causa de la vida, pues, si lo fuera, todos los cuerpos estarían vivos. Hoyle, sin embargo, después de constatar la diferencia de orden entre la materia inerte y la viva, parece dar en falso el último de sus pasos. ¿Qué elemento de las ordenaciones provoca esa diferencia crucial? Ningún elemento puede provocar esa diferencia puesto que todos los elementos de la materia viva y de la inerte son comunes. Si la diferencia entre un edificio y el montón de ladrillos que lo originó está en el orden, ese orden no lo introduce ninguno de los ladrillos, sino un factor diferente y externo, el arquitecto. Un factor que, por otra parte, ha de ser inteligente y se nos escapa desde hace más de 25 siglos, convirtiendo en profética la intuición que llevó a Heráclito a asegurar que por ningún camino encontraríamos la solución al enigma de la vida, aunque los recorriéramos todos. Galileo decía que la naturaleza habla el idioma de las matemáticas, y ello es verdad en cuanto que el hombre de ciencia puede traducir el orden del cosmos al lenguaje numérico. La naturaleza está sujeta a leyes, y esas leyes se pueden expresar por relaciones matemáticas. De hecho, la ciencia ha conseguido expresar matemáticamente muchas de las leyes de la materia, y la mejor prueba de la verdad de tales conocimientos son las aplicaciones tecnológicas, pues la técnica no es más que el aprovechamiento humano de esas leyes. Es copiar a la naturaleza sus programas de acción para beneficiarnos de sus virtualidades. En este sentido, la técnica es la primera manifestación de pirateo informático. Sin embargo, hay una ley que la ciencia no consigue atrapar entre fórmulas. Un programa que no se deja copiar. El programa de la vida. ¿Qué no daría el MIT o la NASA por hacer ese maravilloso descubrimiento? Aristóteles lo intentó y llegó quizás hasta el fondo, pero sólo para comprobar que en el fondo reinaba la oscuridad. Por su condición de preceptor de Alejandro Magno, consiguió que éste le trajera de sus campañas en Asia todas las especies animales y vegetales desconocidas en Grecia. Sobre esta materia prima, estudió, reflexionó y escribió de ánima un tratado sistemático que fue calificado por Hegel como la mejor obra y la única de interés especulativo sobre este tema. Con todo, lo que Aristóteles concluyó, después de su buceo exhaustivo por las profundidades del problema, fue lo siguiente. De la causa de la vida sólo conocemos sus efectos. Por ella vivimos, sentimos, nos movemos y entendemos los hombres. ¿De dónde viene esa causa? De fuera. Eso es todo. En los umbrales del año 2000 seguimos pensando lo mismo, a pesar de los intentos constantes por salir del atasco. Pero la naturaleza sigue guardando el secreto del programa con el que da vida a sus criaturas. Nosotros sólo hemos sido capaces de darle un nombre poético. Alma. Un problema general. Los reduccionismos. Intentar conocer a fondo la realidad es un empeño que sólo puede emprenderse acotando previamente una parcela. De lo contrario, es imposible profundizar. Sólo cuando dividimos y escogemos una pequeña porción es posible un conocimiento intensivo. Eso es la especialización. Ahora bien, en el especialista se suele dar una deformación profesional típica. La de considerar que aquello que no se puede obtener con su método científico no es real. Eso es el reduccionismo. Cada especialista, después de mucho tiempo de trabajo con un determinado método de investigación, tiende a pensar que la esencia del fenómeno estudiado es la que puede establecerse desde su posición metodológica. Así, cuando la biología afirma que en el ser vivo no hay nada más que biología, se convierte en biologismo. De igual manera, si la antropología explica al hombre renunciando a la trascendencia, se convierte en antropologismo. Y la sociología en sociologismo. Y la psicología en psicologismo. Sin embargo, no se puede hacer de lo vital o lo social, de lo anímico o lo humano. Algo absoluto. La ciencia no puede ofrecer nunca una cosmovisión, pues por definición es limitada. La expresión nada más que aspira a explicar todo, pero se queda en casi nada. Cualquier cosmovisión unilateral, aunque se apoye en las investigaciones más modernas, nos deja insatisfechos. Es completamente insuficiente ver en la alegría o la tristeza, en la fe, el amor o el deseo, nada más que danzas moleculares o saltos cuánticos. Hace al menos 50 años, mi profesor de ciencias naturales decía, paseando por el aula de enseñanza media. La vida no es más que un proceso de combustión, un fenómeno de oxidación. Me levanté sin pedir la palabra y le lancé impetuosamente la pregunta. ¿Entonces qué sentido tiene la vida? El reduccionismo se concretaba en aquel caso en un oxidacionismo. Esto lo dice Viktor Frankl, el famoso psiquiatra. En otros casos se nos dirá que el amor, la lealtad, la solidaridad, la compasión o la amistad son nothing but defense mechanism and reaction formations. Nada más que mecanismos de defensa y formas de reacción, como apareció en el American Journal of Psychotherapy. Pero entonces se hace difícil explicar por qué muchos hombres han muerto por defender esos valores. También podemos encontrar definiciones como esta. El hombre no es más que un mecanismo bioquímico movido por un sistema de combustión que da energía a unos ordenadores. Comparar el sistema nervioso central con un ordenador es algo legítimo. Pero afirmar que el hombre no es más que un ordenador es una osadía sólo justificable por ignorancia o por sospechosos motivos extracientíficos. El error de todo reduccionismo está en su unidimensionalidad. Casi siempre en la suposición de que el sentido de lo real no es uno de los elementos que lo integran. Y es cierto que el sentido no es un elemento material, pero sin él tampoco podríamos hablar de la estructura de la materia. Si la evolución biológica, por ejemplo, no tuviese un sentido, tampoco sería evolución. Tendríamos en su lugar un caos de mutaciones inconexas. Pero si hablamos de evolución es porque suponemos un sentido, aunque dicho sentido u orientación sea algo así como el apuntador en las obras de teatro. Un físico nos diría que el color rojo es un tipo preciso de vibración, de una determinada longitud de onda. Pero ¿no es nada más? Si el físico fuera ciego de nacimiento, ¿qué idea podría formarse del rojo a partir de su longitud de onda? Es seguro que su idea no tendría nada que ver con la imagen del que ha visto una puesta de sol o una rosa. El estudio del pensamiento y el cerebro es otro de los ejemplos más claros de lo que venimos diciendo. La fisiología es capaz de afirmar que el pensamiento no es más que un proceso fisiológico. Pero entonces también habrá que decir que la novena sinfonía o el entierro del conde de Orgaz no son más que procesos mecánicos con raíz fisiológica. La pluma de Beethoven sobre la partitura y el pincel del greco sobre el lienzo. Pero no parece que lo que se admira y valora en los genios sea precisamente su fisiología. Así pues, el método es el camino que se escoge para penetrar en la realidad, pero desde diferentes caminos se tienen puntos de vista diferentes. No tengo la misma vista desde el fondo del valle que desde la cima. Cuando esto se ignora, se absolutiza lo que por definición es relativo, el punto de vista. Un problema concreto. El reduccionismo mecanicista. La parcela de la realidad estudiada por las ciencias experimentales es precisamente la realidad experimental, material. Y el método empleado es también empírico. Pero ello no equivale a afirmar que lo material se explica solo por lo material. Tal afirmación es propia del materialismo y del mecanicismo. En el Museo de Historia de Washington se representa un cuerpo humano de 77 kilogramos de peso. Transparentes vasijas de diversos tamaños contienen los productos naturales y químicos que se encuentran en un organismo humano de proporciones semejantes. 40 kilos de agua, 17 de grasa, 4 de fosfato de cal, 1 de albúmina, 5 de gelatina. Otros frascos de menor capacidad contienen carbonato cálcico, almidón, azúcar, cloruro de calcio y de sodio, etc. Ante esa representación surge en el visitante una pregunta necesaria e inquietante. ¿Está todo lo humano contenido en esos recipientes? No parece que la mera suma de elementos de la tabla de Mendeleev haya producido nunca un ser vivo, como tampoco las piedras producen nada por sí solas. ¿Acaso se puede explicar un edificio por sus ladrillos? ¿No exige una idea previa y una mano de obra que lo haga en realidad? A esa idea previa se la denomina causa inteligente y final, porque persigue un fin, la realización del edificio. La mano de obra es la causa eficiente, los ladrillos la causa material. Explicar cualquier cosa, también los seres vivos, atendiendo sólo a sus componentes materiales, es en el fondo no explicar, pues todo lo que existe ha requerido además de su materialidad, un diseño previo y una ejecución del diseño. Las causas inteligentes y eficientes de los seres vivos no están a la vista, no las conocemos, pero eso no nos permite negarlas. Tampoco vemos a los arquitectos y esclavos egipcios que levantaron las pirámides, y nadie duda que existieron. El mecanicismo es la concepción materialista de los seres vivos, la consideración de los organismos como mecanismos en los que no hay más que un puro conjunto de elementos y fuerzas físico-químicas. Tal explicación podría ser suficiente dentro de un planteamiento estrictamente empírico, pero el científico sabe que la realidad no se agota a ese nivel. Ya Platón había hecho pronunciarse a Sócrates en ese sentido. Admito que si no tuviera huesos ni músculos, no podría moverme, pero decir que ellos son la causa de mis acciones me parece un gran absurdo. A este respecto conviene hacer tres consideraciones importantes. Una, que el orden es una cualidad no material que se da en lo material, hasta tal punto que el desarrollo de la ciencia moderna se haya ligado a la convicción profunda de que el universo es profundamente racional. No existen hombres de ciencia sin esa convicción. Dos, que el orden sólo puede ser concebido por una inteligencia. Si nada sale de nuestras manos sin una idea previa, se impone considerar que manos inteligentes habrán moldeado la admirable arquitectura del universo. Esta es la última de las preguntas que puede formularse un científico, para la cual ya no hay respuesta científica. Tres, que el orden se busca con vistas a un fin, la perfección del conjunto. El mismo Voltaire reconocía que hay que taparse los ojos y el entendimiento para no ver ningún designio en la naturaleza. Y si hay designio, hay causa inteligente. Irónicamente, se ha dicho que, aunque el orden y la finalidad son inmateriales, no es temerario creer que el ojo está hecho para ver. Y en cualquier caso, aunque no sean visibles, son visibles sus efectos, las estructuras de los seres, tanto orgánicos como inorgánicos. Gilson, para ilustrar la insuficiencia del punto de vista mecanicista, propone un certero ejemplo. La explicación del movimiento de un viajero sentado en un tren puede hacerse totalmente en términos de mecanicismo. Franqueo de cierta distancia a cierta velocidad media por hora, en cierto tiempo, gracias al funcionamiento de una máquina que gasta cierta especie y cantidad de energía. Pero el resultado no respondería a la pregunta que este viajero podría formularse a sí mismo. ¿Qué hago yo en este tren? Pues la verdadera respuesta sería, voy a Marsella. Ningún método científico de información permite adivinar la presencia en el sujeto de esa intención. Consideraciones filosóficas sobre el ser vivo La ciencia suele explicar los fenómenos desde el antes al después, justificando lo que hay a partir de sus elementos. Hay agua porque hay hidrógeno y oxígeno. Ese es el punto de vista de la causa material. Sin embargo, los elementos de un ser vivo no bastan para explicar aspectos fundamentales como el automovimiento, la coordinación funcional, la sensación o el comportamiento instintivo. No bastan porque, siendo comunes a lo vivo y a lo inerte, tienen propiedades diferentes y algunas veces contrarias, según estén formando parte del ser vivo o libres en su estado natural. Esto se pone de manifiesto en la muerte, lo que antes formaba un organismo donde todas las partes eran interdependientes en virtud de un plan unificador. Al perder la vida, pierde cada parte no sólo su condición de parte, sino su misma existencia. Por eso, el cuerpo vivo no puede ser cuerpo si no está vivo. Sin vida, lo que fue cuerpo se descompone en pulvis cinis et nil, como reza el famoso epitafio. Es decir, así como la lámpara existe apagada y el automóvil inmóvil, el cuerpo de un ser vivo no puede existir ni antes de poseer la vida ni después de perderla. La causa de un cuerpo vivo es, pues, su vida, y no al revés. Aristóteles lo expresó de forma definitiva. Para los vivientes vivir es ser. Moverse y alimentarse son cosas que el animal hace. En cambio, vivir no es algo que el animal haga, sino la causa de todo lo que hace. También, por eso, en el ser vivo no son las partes las que explican el todo, sino al revés. En realidad, los seres vivos no están compuestos por partes, es decir, no se han formado por acumulación de órganos. Es importante repetirlo, no son las partes las que se han unido y han compuesto al ser vivo. Al contrario, es el organismo vivo quien desarrolla en sí mismo órganos y funciones diferentes. Las máquinas constan de partes o piezas anteriores al todo, ensambladas sucesivamente. En el ser vivo, las partes son generadas por el todo, por el mismo ser vivo, y surgen sincrónicamente. La máquina se puede armar y desarmar. El ser vivo, por carecer de partes, por ser un todo indivisible, eso significa individuo, no se deja armar ni desarmar. Este es el punto de vista de la causa final, que opera en sentido inverso a la causa material. Esta lo hace desde el presente, y aquella desde el futuro. Pues el fin es lo que se pretende, algo a lo que hay que llegar. La causa final es muy conocida por los filósofos, pero los científicos la acusan de antropomorfismo, comparación ilegítima entre los modos de proceder, la inteligencia humana y la naturaleza. Sin embargo, el descubrimiento del código genético comienza a descartar tal sospecha, puesto que si los genes son capaces de construir un organismo completo, es porque tienen en sí el plan y las estrategias posibles de construcción. El centro de control del ser vivo La biología molecular nos dice que el cuerpo humano está compuesto de 100 billones de células, y cada célula está formada por millares de millares de moléculas, datos muy parecidos a los de otras especies animales. Si hubiera que levantar ese rascacielos biológico ensamblando una molécula por segundo, sería necesario hacer trabajar en paralelo a 100 billones de empresas constructoras durante algunos centenares de millares de años. Así que lo menos que podemos decir del embrión, que hace todo eso por sí mismo durante nueve meses, es que es un excelente arquitecto. Una larga tradición filosófica argumenta que el trabajo simultáneo y coordinado de esos 100 billones de astilleros monocelulares solo es posible si hay un centro de control que sincroniza desde el principio todos los astilleros, retienen su memoria lo que han hecho y saben lo que todavía queda por hacer. La formación de un ser vivo es posible gracias al conocimiento presente del propio pasado y del propio desarrollo futuro. Para cualquier ser vivo, el centro de control es el principio activo que unifica los muchísimos millones de programas que trabajan en equipo. Desde hace muchos siglos se le llama psique y como retener el pasado y poseer el futuro implica no estar sometido al tiempo, la inmaterialidad aparece como un rasgo esencial de lo psíquico. También en la sensación se evidencia este rasgo. Toda sensación es inmaterial, pues no se puede decir que un cuerpo vivo al sentir su propio peso o al conocer a un elefante pese más. La tecnología humana, capaz de elaborar objetos altamente sofisticados, se muestra incapaz de producir una sola célula viva. La pequeñez de tal estructura presenta una complejidad inimitable. Sin embargo, a partir de dos células reproductoras, el embrión humano se irá formando durante nueve meses, al ritmo vertiginoso de casi cuatro millones de células por segundo. Además, aunque no sabemos cómo, cada célula sí sabe el lugar exacto que ha de ocupar en la formación del tejido que le corresponde. Todo parece previsto con previsión y precisión incomparables. ¿No es necesaria la previsión, visión previa, concepción previa, en la realización de cualquier construcción compleja? Lo curioso de toda previsión es que actúa en sentido contrario al del tiempo físico. Estamos acostumbrados a observar la sucesión desde el presente hacia el futuro. Sin embargo, prever significa ponerse previamente en el futuro y atraer y dirigir hacia sí el presente. Y eso solo puede realizarlo un principio no material y no temporal. Los filósofos griegos fueron los primeros en apreciar esa extraña peculiaridad de las causas inteligentes y a partir de ese hecho argumentaron la inmaterialidad e intemporalidad de la inteligencia. Por ser un hecho de experiencia psicológica, muchos hombres de ciencia lo han visto y han llegado a la misma conclusión. No deja de resultar reconfortante constatar que la perplejidad de un astrofísico como Hoyle es la misma que la de Aristóteles e idéntica la conclusión a que llegan ambos. Fue Aristóteles el primero que se atrevió a escribir que las causas inteligentes trabajan desde el futuro. En el punto final del recorrido de la flecha está el blanco, pero en el blanco ha estado antes la intención del arquero. Hoyle va a exponer la misma idea con otras palabras. La experiencia de la física indica que todos sus procesos conducen inevitablemente a la degeneración. Es como dejar una antorcha encendida. El haz de luz, inicialmente brillante, se va oscureciendo de modo progresivo y llega a desaparecer. En biología la situación es la contraria, pues a medida que se desarrollan los organismos vivos aumentan su complejidad y recogen información en lugar de perderla. La conclusión que habría que sacar, a mi entender, es que los sistemas biológicos son capaces de utilizar de alguna forma el sentido opuesto al tiempo. Deben estar trabajando de alguna manera con el tiempo al revés. Si pudiesen producirse acontecimientos no sólo del pasado al futuro, sino del futuro al pasado, podría ser resuelto el problema al parecer irresoluble de la incertidumbre cuántica. Es mucho menos difícil esforzarse por resolver estas cuestiones en un sentido del futuro al pasado, puesto que entonces nos acercamos a la última causa en lugar de alejarnos de ella. La última causa es una fuente de información, una inteligencia, si se quiere, situada en el futuro más remoto. Por otra parte, cuando los seres vivos se mueven, se nutren, se reproducen y conocen, realizan todas esas operaciones por sí mismos y desde sí mismos, sin dejar de ser lo que son. Cuando se reproducen no pierden su integridad, como la pierde un cristal que se rompe en pedazos. Y cuando se nutren, el alimento se asimila, se hace uno con el organismo. No queda como un pegote extraño y añadido. Esa capacidad de obrar sin perder la propia identidad se llama inmanencia, del latín manere in, inmanere, que significa permanecer en. Inmanencia significa que hay un sí mismo en el ser vivo que permanece siempre y en el cual permanecen también los efectos de las operaciones realizadas. Estar vivo quiere decir, para un ser, que se le queda dentro lo que ha hecho o lo que le ha pasado, como queda el alimento, los recuerdos, las destrezas adquiridas, el saber, etc. Esa posesión de sí mismo o identidad formal que mantiene el ser vivo a través de los constantes cambios bioquímicos y fisiológicos es lo que exige, según hemos visto, la presencia de la psique como principio unificador no material. Se nos puede objetar que no es razonable creer en algo invisible. Lo obligado sería más bien no creer en lo que no se puede ver. La verdad es que lo invisible, por el hecho de serlo, no tiene por qué ser irreal. Intentaré comentarles esto al hilo de un diálogo que sostuve en cierta ocasión. Un joven me preguntó qué hay de la realidad del alma, siendo ésta totalmente invisible. Yo le confirmé que no era posible ver un alma mediante una disección ni mediante exploración microscópica, pero le pregunté por qué razón iba a exigir esa disección o exploración microscópica. El joven me contestó que por amor a la verdad. Entonces le llevé al terreno que yo quería. Solo necesité preguntarle si no sería el amor a la verdad algo anímico y, sobre todo, si él creía que lo anímico y cosas como el amor a la verdad podían hacerse visibles por la vía microscópica. El joven comprendió que lo invisible, lo anímico, no puede encontrarse mediante el microscopio, pero que es un presupuesto para trabajar con el microscopio. Otra cita de Viktor Frankl. Seres vivos y máquinas De lo dicho, podemos concluir que un ser vivo es una materia formalizada desde dentro, formando unidad sustancial. La máquina, en cambio, es una materia formalizada desde fuera, formando unidad artificial y accidental. En la máquina, la materia y la forma no se copertenecen recíprocamente. Todas sus piezas pueden existir sin formar parte de ella, y por eso se fabrican con anterioridad y pueden recambiarse y sobrevivir al desguace. En el ser vivo no hay independencia entre la materia y la forma, porque la forma, alma, es el programa de constitución de la materia, cuerpo, y la materia suministra energía para el despliegue de la forma. Por eso no puede decirse que la psique sea anterior al cuerpo o el cuerpo a la psique, puesto que ambos son interdependientes a la hora de constituir un organismo vivo. Así se entiende que la diferencia entre la máquina y el ser vivo no estima principalmente en las funciones, pues se puede programar una máquina para que se mueva o memorice datos. Lo decisivo es que la máquina no tiene cuerpo, y no lo tiene porque no tiene psique, el acto formalizador del cuerpo físico-orgánico. Aspectos filosóficos de la hipótesis evolucionista Como es sabido, hay ciencia cuando se descubre el orden de una parcela de la realidad, cuando una heterogeneidad puede ser reducida a leyes integradoras. Y eso es lo que intenta la biología, encontrar un principio unificador dentro de la pluralidad aparentemente heterogénea de los organismos vivientes. Mostrar cuántos y cuáles son los factores y las leyes y las articulaciones entre ellos que puedan dar cuenta de la diversidad de formas de los organismos, de sus semejanzas y diferencias estructurales, su aparición y desaparición a lo largo de la historia de la vida, sus semejanzas y diferencias en el proceso de desarrollo ontogenético. Desde Darwin, su teoría de la evolución representa el más persistente intento de explicación de estos hechos. Hablar de evolución biológica es constatar el progresivo perfeccionamiento de los seres vivos. A partir de ahí, las semejanzas morfológicas entre las especies que se suceden en el tiempo hacen pensar que unas aparecen a partir de otras, de manera que entre los organismos primitivos y las posteriores formas de vida más complejas, ha podido mediar una constante relación causa-efecto. El registro fósil pone de manifiesto esa semejanza morfológica entre las especies de estratos contiguos. Cabe preguntarse si la mera semejanza entre dos especies constituye una prueba definitiva de su unión filogenética. Lo único cierto en razón de su evidencia es la progresiva complejidad y perfección de las especies a lo largo del tiempo. Por eso el concepto de evolución sólo se puede aplicar de forma estricta a dicho escalonamiento perfectivo. Si lo aplicamos al encadenamiento, estamos haciendo una simple conjetura. Por otra parte, estamos tan acostumbrados a pensar que la evolución explica la diversidad biológica que no caemos en la cuenta de estar afirmando una tautología, que la evolución explica la evolución. No nos damos cuenta de que la evolución no puede explicarse a sí misma, es ella la que necesita ser explicada. La imagen que Galileo propone para el universo, un gran libro escrito en el lenguaje de las matemáticas y de la geometría, es adoptada por los evolucionistas radicales para el capítulo que narra la historia de los seres vivos sin haber sido escrito por ningún narrador, un capítulo escrito por el mismo papel. Sus ideas y sus páginas se ordenan y se suceden como en los demás capítulos, unas en función de otras, pero en este caso la ordenación obedece a una especie de capacidad inteligente del propio papel, que Darwin llamó selección natural y adaptación al medio. Para Galileo es el escritor quien selecciona las palabras y las adapta al contexto. Para los darwinistas, selección y adaptación están ahí y escriben por sí mismas el capítulo de la vida. Darwin pide un enorme acto de fe en la capacidad que la materia se otorga a sí misma para ordenarse y mostrar ante nuestros asombrados ojos el mayor espectáculo del mundo, los seres vivos. Los dos principios evolutivos propuestos por Darwin se han revelado inconsistentes. La genética se encargó de demostrar que las adaptaciones al medio, ciertamente insignificantes, no se transmitían hereditariamente. Y en cuanto a la selección natural, resulta obvio que la supervivencia de los individuos más dotados no es causa sino más bien consecuencia de su mejor dotación. En todo caso, la selección natural es un principio de selección negativo. En lugar de producir, elimina. Su acción es similar a la de un gran incendio que destruye la mitad de una ciudad. No construye ni aporta nada, pero cambia la fisonomía de la ciudad. Sin embargo, un buen ejemplo puede hacer creíble cualquier error y perpetuarlo indefinidamente entre el gran público. En el ejemplo evolucionista más clásico se afirma que la jirafa tiene el cuello tan largo porque prosperaron solamente en las que pudieron alcanzar el alimento de las ramas altas. El inconveniente de esta explicación es que no han aparecido restos fósiles de jirafas en vías de desarrollo, puesto que son iguales desde su aparición hace dos millones de años. Además, las crías de jirafas se hacen grandes alimentándose de las hojas bajas y las hembras, que miden un metro menos que los machos, tampoco tienen problemas de comida y supervivencia. Esto está sacado de Francis Hitchkin en The neck of the giraffe where Darwin went wrong. Seguramente lo he leído mal, pero ya sabéis que el inglés no es lo mío. Actualmente los biólogos prefieren hablar de la teoría sintética de la evolución elaborada combinando el principio de la selección natural de Darwin con las leyes de la genética, Mendel. El registro fósil manifiesta un escalonamiento desde las formas más simples e indiferenciadas en los comienzos de la historia de la vida hasta las más complejas y diferenciadas en los periodos más recientes. Cada eslabón es salvado, según la teoría sintética, sumando muchas pequeñas mutaciones, de las cuales son rechazadas por el entorno las incompatibles con él. Frente a esta teoría está la postura de la macroevolución. Los grandes cambios no son una suma de cambios pequeños, microevolución, sino el resultado de macromutaciones. El inconveniente de esta teoría es, según los neodarwinistas, que en la escala zoológica no se registran grandes cambios sino gradación. Sin embargo, los partidarios de la macroevolución consideran grandes cambios consideran grandes cambios los que dan lugar a grandes saltos cualitativos como la aparición del ojo o, en el paso de peces a reptiles, la aparición del pulmón en los anfibios y en los peces pulmonados, etc. La última palabra quizá la tenga en estos momentos la biología molecular, para la que cada vez resulta más claro que la aparición de variantes de DNA tiene mucho más de determinación molecular que de puro azar. Frente al neodarwinismo mutacional y aleatorio, la alternativa molecular abre paso cada vez más al concepto de programa evolutivo. Evolución y creación Frente a los que piensan que todo el universo surge de un proceso evolutivo, otros se colocan en el polo opuesto y afirman que todo procede de la acción creadora de Dios. Así, planteadas las posiciones, la polémica resulta inevitable. Unos y otros forman una especie de extrema izquierda y extrema derecha en torno a un problema en el que, como siempre, la solución no está en los extremos, porque las nociones de evolución y creación, bien entendidas, no se excluyen. Aunque se descubrió en la Biblia, la noción de creación es también de índole metafísica y, por tanto, racionalmente demostrable. Todo en el cosmos puede quizá explicarse por leyes científicas, excepto la realidad misma del cosmos. Saber cómo funciona no es lo mismo que saber por qué existe. Pues bien, preguntar por la causa de la existencia es preguntar por la causa última y definitiva. Una causa extracósmica, no identificable con ninguna realidad finita, porque todo lo finito ha recibido el ser. Esta breve argumentación puede parecer difícil, pero es inevitable. Si no aceptamos un ser infinito y trascendente, hemos de admitir que el mundo se ha creado a sí mismo y convertirlo finito en infinito. La creación es la producción de la realidad ex nihilo, de la nada, sin partir de ninguna materia previa. No es transformar algo preexistente, sino producir radicalmente una absoluta innovación, un rendimiento puro. La evolución es una hipótesis científica que intenta explicar los mecanismos de cambio de los organismos biológicos. Por tanto, se ocupa del cambio de ciertos seres, no de la causa del ser de esos seres. Valga una comparación arriesgada. Observando el movimiento del balón con el que se disputa un partido de fútbol, y suponiendo que los jugadores fueran invisibles, se podría llegar a descubrir el sentido del juego y alguna de sus reglas, pero no se tendría la menor idea sobre la fábrica donde se hizo el balón. No obstante, a nadie se le ocurriría decir que el balón existe desde siempre o se ha hecho a sí mismo. Creación y evolución no pueden entrar en conflicto porque se mueven en dos planos diferentes. Sin embargo, hay conflicto, y además provocado por ambas partes, por parte del evolucionismo, cuando traspasa los límites de la ciencia y afirma que todo es materia, y, en consecuencia, sólo la materia puede dar cuenta de sí y de sus propias transformaciones. Por parte del creacionismo, cuando confunde el plano del ser con el del devenir y piensa que todo cambio equivale a una nueva acción creadora de la causa primera. Pero tanto el evolucionismo como el creacionismo radicales son erróneos. La creación no es un acontecimiento que necesita repetirse. Lo creado ha sido creado para conservar el ser. Las cosas creadas no sólo han sido alzadas al nivel del ser, sino que son constantemente mantenidas en ese nivel. Mas la materia es esencialmente cambiante, de manera que la creación de cosas materiales no sólo no excluye la mutación de esas cosas, sino que la exige. Ha de ser una creación evolutiva. Y ello se consigue siendo la misma realidad creada capaz de operaciones propias. Operaciones que, al estar intrínsecamente dotadas de finalidad, manifiestan que la causa creadora es inteligente y posibilitan el conocimiento racional, expresable en leyes de esa misma realidad. Lo que realmente hay es, en definitiva, una creación de cosas materiales que evolucionan porque han sido creadas con sentido y finalidad. Por eso es posible una explicación del origen de los organismos vivientes a partir de la materia inerte. Lo que ya no parece igualmente inexplicable es el origen del hombre, precisamente porque nos encontramos ante un ser material con capacidades que trascienden la materia. Para la aparición del hombre, no sólo de la especie, sino de cada hombre, sí se debe pensar en una especial intervención de la causa creadora. Civilizaciones extraterrestres De forma periódica, los medios de comunicación recuerdan a la opinión pública que nuestro planeta es insignificante en la inmensidad del universo y que la probabilidad de que exista vida en otros planetas es alta. En este sentido, algunos científicos piensan que en nuestra galaxia se dan las condiciones necesarias para que existan al menos mil civilizaciones extraterrestres. Esas condiciones son una estrella similar al Sol, que proporcione energía y sea centro de un sistema planetario con órbitas regulares, planetas con masa suficiente para que su gravedad retenga el agua y la atmósfera, un disolvente universal como el agua, giro de rotación para diferenciar la noche y el día. A esto añaden que en el espacio se encuentran las moléculas necesarias para desarrollar la vida y que los meteoritos se han detectado aminoácidos con la misma estructura que las proteínas de la Tierra. Todo este planteamiento es muy interesante, pero resulta insuficiente. Olvida algo tan fundamental como que la existencia de seres vivos, inteligentes o no, no es un problema de condiciones sino de causas. Y estos conceptos no son equivalentes. Las condiciones no causan, simplemente posibilitan la acción de las causas. Las causas intervienen directa y activamente en la producción de los efectos. Las condiciones intervienen de forma indirecta y pasiva. Cuando abro esta ventana, oigo las voces y los ruidos de la calle, pero la ventana no es la causa de esos sonidos, sino la condición de que se oigan o no se oigan dentro de mi habitación. De igual manera, las condiciones para que exista vida no son la causa de la vida. Si esperamos que un montón de ladrillos formen por sí solos un rascacielos, nuestra espera será eterna. Si esperamos que un conjunto de elementos químicos puedan formar por sí solos una sola célula viva, estamos esperando algo todavía más increíble que la autoconstrucción del rascacielos. Si fuera por condiciones, en la Luna podría haber millones de relojes, de bolígrafos, de automóviles y muchos más millones en el Sistema Solar. Y no digamos en toda la galaxia. Sin embargo, no parece que ningún científico pueda admitir seriamente la posibilidad de encontrar, por ahí fuera, ni siquiera algo tan simple como un chupete. Así pues, solo con condiciones y causas materiales no se puede llegar muy lejos. Sabemos que unas piedras y un terreno no bastan para alzar un edificio. Y ello es así porque la producción de cualquier cosa requiere una idea previa y unas manos que la lleven a cabo. Esa idea y esa mano de obra son causas tan necesarias e imprescindibles como los materiales que van a emplear. Cuando se ignora ese carácter extrínseco y necesario de las causas inteligentes y eficientes, cualquier explicación de la realidad queda reducida a las causas materiales y a las condiciones. Es decir, queda falseada. Rupert Shaldrake. El misterio del transistor. Es ciertamente indiscutible que los organismos vivos están formados por elementos químicos y que contienen muchos tipos de proteínas, DNA, etc. Incluso en muchos aspectos funcionan de acuerdo con principios físicos, eléctricos, etc. Pero todo esto no prueba que se reduzcan a sistemas físico-químicos perfectamente explicables en términos de física y de química. El modo más claro de ilustrarlo es considerar la analogía con un radiotransistor. Imagínese que alguien que no sabe nada sobre aparatos de radio ve uno y se queda encantado con la música que sale de él y trata de entender el aparato. Puede pensar que la música procede totalmente del interior del aparato como resultado de complejas interacciones entre sus elementos. Si alguien le sugiere que en realidad viene de fuera a través de una transmisión desde algún otro lugar, podría rechazarlo argumentando que él no va a entrar nada en el aparato. Tampoco podría medir nada porque la radio pesa lo mismo encendida o apagada. Y aunque por ahora no entienda, podría pensar que algún día, después de mucho investigar las propiedades y funciones de todas las piezas, logrará entender su secreto. Cuando ese día llegue, no sabrá nada sobre las ondas de radio, pero pensará que ha entendido el aparato. Incluso podrá ponerse a demostrar que lo ha entendido. Las piezas son cristales de silicio, hilos de cobre y demás. Conseguirá esas piezas y hará una réplica del transistor por la que salga la misma música. Entonces afirmará, ya he comprendido perfectamente esta cosa. He sintetizado un aparato idéntico a partir de sus mismos elementos. Pero ya se ve que el ingenuo imitador no ha comprendido cómo funciona el transistor. Aunque hubiera sido capaz de construir el aparato, aún no sabría nada sobre ondas de radio, y mucho menos sobre música. Pienso que esta es precisamente la situación en que nos encontramos cuando decimos que entendemos lo que es la vida. En particular, los mecanicistas son como los que ignoran las ondas de radio y se concentran sólo en los hilos de cobre, los demás componentes y el modo de conectarlos. Todo eso es importante y es real. Y si faltase algún elemento, la radio no existiría, pero sólo es un detalle dentro del cuadro. Lo erróneo de la visión mecanicista es que es una visión limitada. Como muchos errores, está fundada en una media verdad.